Grandes Educadores de la Patria Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador y luchador social, uno de los maestros más importantes del siglo XX, ocupó diversos cargos políticos, coautor del primer proyecto de ley de educación en 1948 y fundador del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INSEE. Todo Estado responsable y con autoridad real asume como función suya la Orientación General de la Educación. Luis Beltrán Prieto Figueroa